Bueno, hola amigos de BC Pesca, estamos aquí nuevamente en el hermoso dique de Tandil. ...al dique de Tandil y ya tuvimos la primera captura, era a 10 minutitos que llegamos. Bueno, y ahí sacó una chanchita de esas, bien polenta, mirá. Felicitaciones compañero, felicitaciones. Estamos muy contentos. Y acá tenemos a la otra pescadora que también está a la espera del pique. Que consiguió acá el compañero. La verdad que muy buenos resultados nos están dando. Por lo menos él, que las consiguió. Y vamos a cambiar el lugarcito de tiro a ver qué es lo que pasa. Acá está picado. La pasamos... Yo la paso así, muchas de las encarnan de costado, yo la paso por dentro. Y le dejo la punta del anzuelo un centímetro antes de llegar a la punta del lombrismo, si no más. Para que tenga una pequeña movilidad. Bueno, vamos a probar suerte. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Increíble! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!